Hace aproximadamente, creo que un mes, subí un vídeo del Raid 4, siendo uno de los juegos con mejores gráficos, desde mi punto de vista, en lo que a moto se refiere. Muchos de vosotros coincidisteis en que tenía que probar el TT Isle of Man, que literalmente es una isla donde creo que cada año, si estoy equivocado, corregidme, se celebra probablemente una de las carreras más mortales y peligrosas del mundo. De hecho digo mortales porque hay gente, pues, lamentablemente que ha perdido la vida en esta carrera. Es una carrera en una isla, dando la vuelta creo que a toda la isla, con unas motos que os cagáis encima de lo que corren, y unas carreteras hiper estrechas. Entonces, bueno, pues estamos aquí para jugárnosla un poco, aunque sea en el videojuego, mejor que en la vida real. Vamos a darle a carrera rápida, ¿vale? Vamos a ir a literalmente Isla de Man, porque también está Holanda y el Reino Unido. Pero me interesa hacer la isla de Man. Son 60 kilómetros. Dudo muchísimo que haga toda la carrera, porque para empezar voy a ser malísimo. Voy a ser malísimo. Vale, se puede poner Tourist Trophy, secciones, vueltas. No sé qué diferencia hay entre Tourist Trophy y... Bueno, supongo que esto será una vuelta solamente, ¿no? Posición de salida, dificultad media, momento del día, mediodía. Vamos a poner mañana, despejado. Temperatura moderada, calurosa. Vamos a poner todo moderado. Vale, yo creo que estamos preparados para probar. Ya os digo, no tengo ni idea de cómo va. Superbike. 200 caballos tiene la moto. 300 kilómetros por hora. Vale, tenemos las clásicas, las Supersports y las Superbikes. Vale, pues yo creo que vamos a ir con las Superbikes. Literalmente me voy a pillar la moto que más corre. 330 por hora, ¿eh? 313. Bueno, arriba de mejor persona. Bueno, es que esta está muy guapa, ¿eh? Es que esta es un poco rara, ¿no? Piezas y preparación. Ah, que le puedo cambiar las piezas. Ah, vale, supongo que se podrá tocar. Vale, creo que voy a ir con esta. Voy a ir con esta, ¿vale? Vamos a ir con esta. ¿Veis? Esta es la isla. Y en esta isla, pues se disputa esta carrera. Isle of Man. No sé si habréis visto vídeos, pero en YouTube está plagado de motos que saltan y literalmente vuelan. Eh, pero volando. O sea, las motos se despegan del suelo y un poco más, si tienen alas, pues salen volando. Vale, son 60 kilómetros. Ya os digo que no sé cuánto se tarda en hacer los 60 kilómetros. Creo que son 60, ¿no? Aunque aquí pone que son 360. O sea, no entiendo muy bien. Bueno. Vamos a empezar. No sé cuál es... Ah, creo que van saliendo pilotos, ¿no? Esto es rollo como contrarreloj. Vale, ¿cómo cambio la cámara? Bueno, espérate que quiero cambiar la cámara. Vale. Vale, vale, vale. 220 kilómetros por hora. Bueno, bueno. 260. ¿Vale? Buah. Buah. No sé si hay... Me gustaría desactivar el HUD. De hecho, creo que... Me gustaría desactivarlo todo. Bueno, vamos a seguir un poco ahora. Uf. Uf. No sé si hay... Buah. Es que no se aprecia del todo. A ver, voy a frenar aquí. Creo que... Tiene que haber rewind de alguna manera, ¿no? O igual no. Vale. Te vuelve a meter en la pista. Vale, 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 vale. Creo que detrás... ¡Guau! Se me ha levantado demasiado. Sí, amigos. A veces que se levante demasiado también es un problema. Vale. No sé si he tocado algo de la confi. Yo diría que no, ¿eh? Vale. Claro, es que es la primera vez que corro yo en este juego. Igual hasta podríamos desactivar todas las ayudas estas, ¿no? Porque lo afean un poco todo. Vale, tenemos un tío detrás. Guala, pero ¿cómo se levanta la moto de esa manera? He reventado la moto, ¿eh? Claro, igual tengo que jugar con los pesos del piloto también un poco. Es que... Uf. Esto es difícil de nariz. Sí, son 60 kilómetros, ¿eh? Vale, me gustaría pillar una recta larguísima. Guau, 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 guau. Me gustaría... ¡No, tío! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Me gustaría pillar una recta larguísima. Reaparición, vale. A ver. Vamos a poner un rato esta cámara. Vamos a ir cambiando. Aquí creo que viene una recta larga, ¿eh? Fijaos el sitio, o sea. Yo no sé cómo esta gente tiene los cojones de hierro que tienen a meterse a hacer esto sin import... Bueno, a ver. Claro que les importará, ¿no? Pero jugándose la vida como se la juegan, ¿eh? 300 kilómetros por hora, ¿eh? ¡Buah! O sea... Me doy esa hostia y no lo cuento ni de milagro. O sea, no... Y encima contra un árbol. No lo cuento ni de broma. Esto hay que ir con un poco más de... De tacto. Hay que ir con un poco más de tacto. A ver, esta cámara está guapa también, ¿eh? Cuidado al pisar... Los bordillos, tío. Es que si en el juego ya da impresión... Imaginaos en la vida real, ¿eh? 300 kilómetros por hora. Es que... ¡Buah! Me pica la nariz. ¡No! ¡Me pica la nariz, tío! ¿Por qué me tiene que picar la nariz justo ahora? Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Más o menos lo estoy pillando ya... Un poquillo el truquillo. Lo estoy haciendo fatal, obviamente. Como era de esperar. Porque es mi primera vez. A ver... Eh... Los gráficos... No son mejores que los del Raid. ¡Guau! Guaya volada. 307. He pillado, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo, tío. ¿Vale? Pero es muy divertido, ¿eh? Supongo que... Supongo que cuando le pillas el truco al asunto... Está mucho mejor, ¿no? Es que... Ya os digo yo que... Manejar esto... Es un suicidio. O sea, la moto ni gira ni hace nada, ¿eh? Ah, que he puesto 6 vueltas. Ah, que dan 6 vueltas. Bueno, si yo con la mitad de una vuelta ya tengo suficiente. Voy el último, obviamente. Literalmente porque... Eh... Ya estoy... En una caja de pinos. Y me ha pasado todo esto... Estoy en caja de pinos. Vale. Voy a intentar ir un poco más relajado. Correr solo en los sitios... Donde parezca que tenga que correr. Buah. Es que... No se ve nada, ¿eh? Es que si no se ve nada aquí... No me quiero ni imaginar de si se ve algo en la vida real. Aquí me voy a matar, ¿eh? Frena, frena, frena. Buah. Es que... Es que, claro. Imaginaos. Todos los elementos que hay... Mirad a los de ellos cómo van. Mirad a los de ellos cómo van. Y estoy jugando con ayudas, ¿eh? Todos los elementos que hay... Bordillos, árboles, piedras... Muros... En la vida real... Están ahí. Y como te falle la moto... Adiós. Muy buenas. Vamos a ver si podemos... Seguir un poco el ritmo de este de aquilante. Aunque lo dudo bastante. Vale. Igual sí, ¿eh? Me está ayudando bastante las guías. Es un poco incómodo a la hora de frenar que se ponga las movidas estas en cruz de color rojo en la cara. Yo la habría hecho de otra manera. Mira. Hay que estar un poco concentrado aquí, ¿eh? Ahora me pica el ojo. ¡Buah! Mira, por suerte no he tardado mucho en reaparecer, ¿eh? Vale. Esta zona no es que sea de las más rápidas. Pero es muy bonita, ¿eh? O sea, el sitio donde está es muy bonito, ¿eh? El sitio ya se me ha ido a Cuenca. ¡Uf! Esa curva que complicada, ¿eh? Así en cambio de rasante y girando en curva. Madre mía. Me estoy acercando un pelín. Me estoy haciendo un poco ya con los mandos. Pero claro, es la primera vez. Con esta barbaridad. Mira aquí cómo se estrecha esta carrera. Esto es una... No te caigas, no te caigas. Esto es una trampa mortal, ¿eh? Esto es una trampa mortal. Esto es una trampa mortal, pero vamos. Esto es una trampa mortal, pero vamos. Quiero probar a ver hasta cuánto llega la moto. Es que lo único que no me ha dado tiempo... No. Uf. Bueno, aquí hay una recta. Vamos a darle. A ver si me está recta. Vemos un poquito de suerte. Sí, sí. Hay una recta gordísima aquí, ¿eh? Una recta gordísima aquí, ¿eh? ¿300? Tengo que frenar. Debería frenar. Me mato. ¡Buah, chaval! ¿Qué es esta salvajada, tío? ¿Qué es esta salvajada? Madre mía, es que se levanta. Supongo que tendrá el antiguilo y todo activado, pero... Vale, voy a intentar... Venga. Vamos un poco con esta cámara. ¿Por qué me parpadea...? Vale, ya he parado. Los paisajes, la verdad, que son preciosos, ¿eh? ¡Buah! ¡Cómo mola esta cámara también, ¿eh? Ver el piloto ahí cómo hace sus movidas. Claro, es que en un momento te pones a 300 kilómetros por hora. Y fijaos la curva aquí. Estos muros son de piedra maciza. Y tú eres un trozo de carne de 80 kilos contra un muro de piedra maciza. Pues... Hagan sus cálculos, señores. Vale, allá que voy. ¡Uf! ¡Uf, que pisé el musgo! ¡Frenale, frenale, frenale, frenale! Me pica... Me pica todo y no sé qué me pasa. Tendría alergia o algo. No puedo jugar. No puedo grabar un vídeo picándome la nariz, el ojo, picándome todo. No puedo, no puedo. Así no se puede. Cuidado. Vale. Vamos a seguir. Hemos hecho ya con la tontería 20 kilómetros. Igual hasta podemos completar una vuelta entera, ¿eh? Supongo que en algún sitio tiene que haber una recta del copón, ¿eh? En algún sitio tiene que haber una recta del coponazo, ¿eh? ¿Vale? Los bordillos estos no sé quién los ha inventado, pero... O sea... Habría sido mejor incluso meter clavos. Vale, rectaza del copón. Vale, no. Pensaba que sí era del copón, pero no lo es. Aunque, bueno, 280 llegamos fácil, ¿eh? Bueno, buenos frenos, ¿eh? Vale. Aquí hay un montón de peñas mirándonos. Pasamos por dentro de un pueblo. Por dentro de un pueblo a 240 kilómetros por hora. Me pego la hostia contra el bordillo. Me choco contra la casa. Y mi muñeco fallece en directo. Bueno. Cuidado. Pero, ¿por qué se levanta si estoy tirando para adelante? No sé si tendrá que ver el hecho de que tire para adelante o no. Vaya motarda, ¿eh? Ahí va uno. Vale, lo he dejado pasar, obviamente. Lo he dejado pasar para intentar seguirle el ritmo. Me recuerda un poco al Forza Horizon 4 en Edimburgo, ¿eh? Tiene el mismo rollillo. Cuidado aquí. ¿Vale? Es que, claro, creo que esta isla está al lado del Reino Unido. Entonces, bueno, pues... Son vecinos. ¿Vale? Allá que vamos. Parece que vaya lento, pero no voy lento. Si escucháis el viento, loco... Vale, buena. Buena. No sé si hace falta que frene mucho aquí. Yo no he frenado. 300. ¡Buah! 306. Ahí sí que hacía falta frenar, ¿eh? Mira cómo van estos. Hay otro, ¿eh? No me adelanta. Qué bonito el juego se ve, ¿eh? Qué bonito se ve el juego, ¿eh? O sea, estos sitios, estos paisajes son preciosos. Bueno, se ve una chicana aquí delante. Mira, 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 mira. Tenemos un poquito de salseo, ¿eh? De hecho, en esta curva, lamentablemente, con este salto, creo que allí falleció un piloto, lamentablemente. Una curva peligrosísima. Viene rapidísimo. Hay un salto en la curva y luego una pared. Y literalmente... Eh... Aterrizo en la pared. ¡Wah, wah, 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 wah! ¡Wah! No sé cómo no me he caído. Otro salto, ¿eh? Que encima la carretera está bacheada. Y hay... Y hay bordillos, baches y todo. Y además, la de Dios, de árboles. O sea, igual hay más árboles aquí... Que en todo el resto del país. Vale, buena curvita esta. Me voy al suelo. Sí, me voy a... Se veía... Se veía que me iba a ir al suelo. Vamos a poner la cámara un poco del... Uy, uy. Que mire cómo se animan. Madre mía, la sensación de velocidad con esta cámara es de locos, ¿eh? O sea, es que no hay manera de mantener la moto. Es muchísimo más complicado correr con esta cámara que con la otra. No sé cuántos participantes habrá, pero creo que me ha pasado toda la carrera. Uf, vaya recta de aquí. Chavales, vaya recta de aquí, ¿eh? 300... Dime, por favor, que llegamos a los 3.20. Aquí gira... Hay un poco de curva. A los 3.10 sí que... Buah. La frenada que hay que pegar aquí, ¿eh? El sonido del viento acojona, ¿eh? Vaya puente. Aquí. El puente está puesto ahí. Y... Perfecto, ¿eh? El sonido del viento acojona, ¿eh? Me roza un pelín. Me roza un pelín contra la publicidad. Me roza... Imaginaos la de la casa esa que está ahí. La gente de esa casa. Tiene vistas privilegiadas a... A la carrera esta. Es que yo creo que esta carrera es demasiado peligrosa, ¿eh? Yo no tendría ni... Vamos. Ni una cuarta parte de los huevos que tiene esta gente. Es que aquí no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Me ciega el sol. No veo nada. Se ve todo súper oscuro. Es que no se ve nada. Pero es precioso, ¿eh? Está toda la partida diciendo que es precioso. No veo nada. Me pego vueltas y no veo nada. Buah. Buah, el bordillo. El bordillo casi me probó con AF, ¿eh? Buah. Se desintegró la moto y el piloto, la verdad, ¿eh? ¿Vale? Seguro que hay gente que es megapro jugando a esto, pero... Yo no. Bueno, creo que ya lo habéis notado, ¿eh? Los que todavía seguís aquí... Que si sois muchos los que seguís aquí, pues nada. Comentad en los comentarios. Megapro. Por poner algo al suelo. Es que estos bordillos, tío. O sea... ¿Qué es para que la gente ande? No entiendo. O sea, la gente va por aquí andando. Tiene toda la pinta, ¿no? Me estoy pasando un poco por el forro. Las indicaciones... Me está dando el juego. Buf. Buf como vi... Las protecciones azules esas, ¿eh? Me voy a desactivar... Me voy a desactivar el... Las ayudas. Las ayudas. Lo que no sé si voy a poder aquí, ¿eh? No sé si voy a poder aquí. Es... Línea de carrera. Aquí, fuera. Método de frenado combinado. Mejor, mejor. Así, así mejor. Ahora, si antes me he caído... No queráis imaginar... Las hostias que me voy a calzar ahora. ¡Pam! La primera. ¡Dios! Y la gente aplaudiéndome, ¿sabes? Diciendo... ¡Qué hostia más buena te has dado! Tenemos contenido para una semana. Buah. Vamos a ver aquí si freno a tiempo. Es que mirad el piloto. Mola. Porque levanta la cabeza y todo el rollo frenando. Hola, amigos. Un saludo. Bueno, un saltito. Un saltito perrón ahí. Vale, ahora creo que estamos ya dando la vuelta, ¿no? Buah, 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 buah. El muro de onda. Este vídeo está patrocinado por onda. Creo que ya no viene nadie más detrás, ¿eh? No, ya no viene nadie más. Soy el último. Soy el último, sí, sí. Ya no... Ya no queda nadie más, ¿eh? Buf, lo que veo aquí delante. Buf, lo que estoy viendo aquí delante. Eh... La horquilla que estoy viendo aquí delante. Buf. Vale, eh... Probablemente la horquilla más tocha. De toda la carrera. Buenos días. Mira, me he caído justo delante de los que hacen las noticias. Vaya horquilla, chaval. ¿Qué locura de horquilla es esta? Madre mía. Vale, vámonos. Nos faltan 20 kilómetros. Voy a terminar la carrera, pero obviamente... Fatal. ¿Molaría hacer un vídeo intentando tryhardear al máximo? Se ha quedado la moto clavada. Intentando tryhardear al máximo, haciéndolo lo mejor posible, pero... Eso está bastante complicado. Por cierto, dentro de poco... Sale el MotoGP 2022, ¿eh? De hecho, ya he subido un par de vídeos porque me dieron acceso a la beta. Y en cuanto salga le vamos a dar cañita, ¿eh? Porque a mí el MotoGP es un juego que me gusta mucho. De hecho, ya llevo días con ganas de que salga, ¿eh? Lo digo porque... Bueno, por la gente que esté viendo esto. Si no está suscrita, se puede suscribir al canal. Y aquí subimos contenido de motos. Bueno, esta curva la he clavado, ¿eh? Esta... Sí, ¿pa' qué hablar, eh? ¿Para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Todavía... Todavía tengo ganas... De buscar la recta. La recta... No sé si ya... Supongo que igual sí, ¿eh? Creo que ya he pasado la recta más larga de toda la partida. Aunque, bueno, aquí parece que hemos salido un poco a una zona más abierta, más rural. Igual por aquí nos llevamos una sorpresa y tenemos una recta de 2 kilómetros. Estaría guapo una recta de 2 kilómetros, ¿eh? Voy a intentar hacer esta parte lo más rápido posible. 260... Bueno, aquí me voy a matar, ¿eh? Mira, de hecho hay unos ahí con un andamio para grabar mi ostión. Bueno, pues no les he dado contenido. Bueno, a ver si he hecho la curva perfecta, ¿no? Vale, bien. Ahora bastante mejor. Por aquí la zona esta de curvas combinadas. Bueno. 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 Bien. Qué bonita la zona, ¿eh? Vale, creo que aquí se viene rectita bonita. Rozando las protecciones. No voy a frenar, ¿eh? Hasta que no vea un sitio que tenga que frenar sí o sí. Yo esto me lo paso volando, ¿eh? ¡Buah! 300 por hora, ¿eh? Voy a tener que frenar aquí delante. ¡Buah! ¡Mama! Cómo pasan los palos. Aquí me mato, ¿eh? Sí, aquí me mato. Aquí me mato. ¡Buah! Me he matado, pero... Creo que me he partido en 7 trozos, ¿eh? Me partí ahí en 7 trozos, ¿eh? Pues tampoco queda mucho. Quedan 14 kilómetros. Pensaba que sería más largo. Pero se estaba haciendo bastante bien, ¿eh? Está divertido el juego. Está divertido el juego, ¿eh? Mira qué pedazo de montaña ahí. Cuidado, ¿vale? Uy, otra rectita por aquí. Podríamos limpiar un poco el carenado, ¿no? El plástico este del carenado porque... Me distrae, me distrae con la de mosquitos que me he tragado. Bueno, me he tragado un... Me pensaba que era para la izquierda y era para la derecha porque no distingo nada tan rápido. Es que cuesta un huevo distinguir cosas, ¿eh? Me he tragado muros, me he tragado piedras, me he tragado árboles, me he tragado un poco de todo. Voy 4 minutos... Voy 4 minutos más lento. Soy el más lento de todos. Igual es mejor para ir a altas velocidades esta cámara, ¿eh? ¿Vale? Bien. 10 kilómetros, nos faltan solamente. O sea, ¿en serio? Estos tíos... ¡Buah! ¿Habéis visto cómo he pasado rozando con la espalda y la cabeza del muro? Es que estoy seguro, convencido al 100%, que aquí pasan al milímetro. Pero convencidísimo, ¿eh? Pondría la mano en el fuego, tíos. Pero pondría la mano en el fuego, ¿eh? ¡Lol! He rozado ahí la estribera. ¿Qué fue eso? ¿Rocé ahí? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Qué buen detalle, tío! Ahí con todas las chispas, ¿eh? Como si fuera en el Fórmula 1. Cuidado aquí con el... Mira, esto se llama el bungalow. Bueno, vengo a descansar. Ya ha entrado tumbado. ¡Joder! El bungalow ahora entiendo... Entiendo por qué se llama el bungalow, porque está literalmente ahí solo. Vale, vámonos. Una zona bonita de narices, ¿eh? Un juego muy bonito. O sea, para ver todo súper bien. ¿Me mato aquí? Sí. Voy a tener que levantar un poco. Creo que igual sería mejor ir un poco más lento, pero asegurando más. Vale. Molaría hacerse la carrera sin caerse ni una vez, ¿eh? Bastante complicado. Hay que ir... Uf, las pacas. Hay que ir muy concentrado para no caerse, ¿eh? Bueno, bastante mejor aquí, ¿eh? Le doy esta curva. Vale, bastante ancha. ¡Bien! Vaya curvita, ¿eh? Y ahí rozando al límite, ¿eh? Y aquí ya pues le metemos caña. ¿Esto lo puedo hacer a tope? Yo creo que sí. A ver quién es el guapo. Venga, hasta luego. A ver quién es el guapo. La vida real que se hace esa curva de izquierdas a 310. A ver quién es el guapo. A ver, en un circuito es completamente distinto. Aquí es la vida real. Bueno, la vida real fuera del circuito. Hay piedras, hay baches, hay saltos, hay caravanas, hay gente. Claro, es que el peligro realmente aquí es la zona. En un circuito los de MotoGP van a 300 y pico, sí. Buah, vaya recta hay aquí, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo que hacerlo en la calle. Que en la calle es muchísimo más peligroso, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué salvajada de juego, tío! ¡Ostras! Creo que no he probado nunca un juego de motos tan salvaje como este, ¿eh? Bueno, está recta. Bueno, está recta. Esta recta me da buenas vibraciones, ¿eh? Esta recta me da buenas vibraciones. Buah, chaval. Mira la velocidad a la que voy, ¿eh? Parece que vaya a despegar. Me voy a matar aquí, ¿eh? Aquí tengo que frenar. Buah, qué guapa. Qué guapa. 308, ¿eh? Qué guapa esa curva. ¿La puedo hacer a fondo esta? Es que no veo nada. Uf. Yo rocé ahí, ¿eh? Yo rocé con la panza de la moto ahí, ¿eh? Uf. Todavía... Todavía... Iba a decir, todavía no sé cómo sigo de pie. O sea, todavía no sé cómo sigo rodando. Bueno, rodando he terminado, sí. Pero no sé cómo... Aguanté tantas curvas. Las hice bastante bien, ¿eh? A pesar de no haber un pimiento. Y a pesar de... De ir tan rápido. Lo bueno es que creo que se pueden poner diferentes condiciones meteorológicas, ¿eh? Imaginaos ya esto. Uf, el palo es este. Las farolas están acolchadas, ¿eh? Las farolas están acolchadas, ¿eh? Vosotros diréis... Claro, es lógico. Ya, ya. Pero pensadlo. Pensadlo, ¿eh? Acolchando farolas. Pensadlo porque... Me cago en... Creo que... Bueno, ya que estamos aquí, vamos a darle la voltecilla, ¿no? La gente es lo que quiere. Un poquito de espectáculo. Sentido contrario, ya lo sé, ya lo sé. Mira qué curva, tío. Mira qué curva, tío. Pero si es que esto es un camino de cabrillas, tío. Es un camino de cabras. Vale, esto ya creo que es el final, ¿eh? 500 metros. Aquí está la meta, ¿eh? Creo que aquí está el pit lane. Eh, creo que sí, ¿eh? Acolchando farolas y acolchando semáforos. Mira, hemos pasado... 21 minutos 36 segundos, ¿eh? Una vuelta completa. Bueno, bueno, bueno. Estoy full motivado aquí, ¿eh? Bueno, todavía no sé cómo sigo vivo, ¿eh? No voy a frenar. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Vaya salvajada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Porque a mí me ha flipado, ¿eh? Si queréis que otro día lo pruebe en lluvia o que pruebe otra combinación o que probemos la moto de 330, simplemente dejar un like, suscribiros, activar la campanita a la gente que no lo esté y volveremos al Isle of Man. Qué guapo este juego. Qué gran descubrimiento. Y qué razón teníais, ¿eh? Ya veis que os hago caso. Nada, chicos, nos vemos en la próxima. Que todo vaya muy bien. Un besito. Y dale. Cuidado con las fotos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!